¡Ay! 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 Despacito, tu vaso despacito, que te entiendas al oído, para que te deshidras conmigo. Despacito, tu vaso despacito, que te apreces despacito, que te apreces en un laberinto, que se me muerda todo el manuscrito. Despacito, tu vaso despacito, que te apreces despacito, que te apreces despacito, que te apreces despacito. Despacito, tu vaso despacito, que te apreces despacito, que te apreces despacito. Despacito, ¿verdad?